Seña de identidad de Pep. Cuando llegamos con un equipo como el que teníamos, con la estructura de plantilla que teníamos. ¿Qué necesitamos cambiarle ya para competir en esta liga? El ritmo. El ritmo es esto. El ritmo es que cada jugador en la primera transición vaya como un animal. Da igual cómo se llame, da igual en la posición que juegue, todos tienen que ir a esa intensidad. Y no hay excepción. Al ritmo que van aquí, luego van al ritmo que es cuando tienen el balón. Y esa transferencia es vital de la manera que quiere jugar a 50 metros del área con 6 por delante del balón, tomando muchos riesgos.